diputados república dominicana no quieren ley extensión de dominio porque el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos se estancó en la cámara de diputados donde ha perimido después de ser aprobado varias veces en el senado de la república la pieza legislativa lleva en discusión alrededor de siete años constituye una de las leyes complementarias que manda la constitución promulgada en el 2010 la constitución dispone en el artículo 51 numeral 6 que la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio previstos en el ordenamiento jurídico el proyecto define la extinción del dominio o de la propiedad como la pérdida de un bien mediante sentencia irrevocable a consecuencia de su ilicitud cuando el afectado no logre probar su procedencia lícita su actuación de buena fe o está impedido por para conocer su utilización u origen ilegal señala que procede sobre cualquier bien independientemente de quien ostente su posesión o lo haya adquirido la prescripción para la acción civil sería de 30 años se ejercerá contra los bienes ilícitos por su naturaleza origen o destino y no contra ninguna persona en particular será autónoma es decir distinta e independiente de cualquier otra de naturales z a penal civil administrativa según consta en la propuesta legislativa decisión en lo penal la absolución del afectado en el proceso penal o la no aplicación de la pena de confiscación de los bienes la ausencia de procesos penales o de cualquier otro género así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias o administrativas no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien y por tanto los mismos pueden ser objeto de la acción de extinción de dominio aún cuando haya recaído decisión previa en lo penal administrativo o cualquier otra índole se plantea en el proyecto de ley el juicio para el decomiso civil sería conocido por tribunales especializados que se sugieran crear con categoría de corte de apelación y el sometimiento de la acción judicial será competencia del ministerio público indicó que actuaría en nombre del estado dominicano en pleno estancamiento el ex senador adriano sánchez roa uno de los autorres del proyecto indicó que fue aprobado en tres ocasiones en el senado pero que siempre perimió en la cámara de diputados dijo que fue trabajadora desde el 2014 destacó que fue consensuado con todos los sectores entre ellos autoridades sociedad civil y los organismos internacionales este proyecto y la ley de lavados de activos y contra terrorismo son las mejores armas contra el narco y la corrupción en general afirma respaldo de eeuu al país el encargado de la embajada de eeuu en república dominicana robert thomas dijo que su país desea trabajar con el gobierno dominicano en el avance de los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extinción de dominio que permita recuperar los bienes y riquezas que los criminales y funcionarios corruptos han robado al estado y al pueblo sé que esto es una prioridad de ustedes y después de varios intentos fallidos en el pasado creemos que la aprobación de esta legislación podría ser un logro importante para el pueblo dominicano y apoyamos los esfuerzos de su gobierno para desarrollar esta importante herramienta indicó thomas durante una reunión en el palacio nacional hechos y pasos vienes a enjuiciar de aprobarse el proyecto enjuiciados los bienes producto instrumento u objeto material de actividades ilícitas los de origen lícito para ocultar patrimonio de procedencia ilícita los que constituyan incremento patrimonial injustificado y los utilizados para cometer delitos por un tercero lavado fraude igual los de condenados en el exterior por narcotráfico lavado de dinero fraudes contra el estado o delincuencia organizada si no son reclamados por otros países es bienes en un proceso penal donde no se haya identificado al imputado los heredados que hayan entrado en patrimonio del decujus de manera ilícita bienes frutos productos o ganancias de venta de otros con origen en actividades ilícitas